Hola, mariposas. Les saluda Maestra Daisy. Espero que estés muy bien, acompañado de tu familia y que te mantengas sano en estos días. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Quiero empezar con una pregunta y quiero que pienses. ¿Ha sido un acuario? ¿Sí? ¿No? ¿Y si ha sido un acuario, qué animales has visto? ¿Qué animales hay en un acuario? Es algo para pensar. En un acuario es un lugar que tiene agua, es un lugar que tiene plantas del mar, es un lugar que tiene agua dulce, agua salada. ¿Qué animales pueden vivir en el agua? Sí, las criaturas marinas. Este libro es un libro de ciencias y vamos a aprender un poquito acerca de criaturas marinas. Este libro lo escribió Pamela Chanco. Y si puedes ver, aquí al frente está una medusa. Una medusa en inglés es un jellyfish. Las medusas a veces son peligrosas. Bueno, son peligrosas. Con sus tentáculos pueden darte electricidad o pueden picarte. Son diferentes tipos de medusas. Bueno, vamos a ver qué podemos encontrar en este libro. Se llama Criaturas del Mar. Y aquí vamos a ver tal vez los mismos animales que podamos encontrar en un acuario. O los animales que podemos encontrar en el mar. Por eso se llaman Criaturas Marinas. Hoy, mira, algunas criaturas son largas. Esta es el cabeza o cuerpo. Y estos son sus tentáculos. Una medusa es muy larga. Algunas pueden tener unos tentáculos muy grandes. Algunas criaturas son gordas. Yo creo que este es el pez globo. ¿Sabes que el pez globo se infla cuando está en peligro? Cuando cualquier animal, un pez más grande, un tiburón, se lo quiere tratar de comer. Este se infla y así puede librarse de sus depredadores. Algunas criaturas son espinosas. ¡Wow! ¿Tú crees que cualquier animal podría comerse este? ¿Serán esas espinas venenosas? Hay animales que esto es su forma de protegerse. Las espinas. Y cuando pisas a unas espinas, te inyectan un poco de veneno. Así como si fuera una escorpión o una araña. Algunas criaturas marinas son planas. Planas como la mantarraya. Este se le dice que es el pájaro del mar. Aunque este no parece porque es plana, pero hay otras mantarrayas que parecen como si fueran unos pájaros que fueran volando en el mar. Tal vez esta también. Algunos tienen ocho brazos. Uy, ¿recuerdas? Que hicimos el pulpito y íbamos a ponerle ocho brazos, pero no nos cupo tantos brazos en las galletas. ¿Qué crees que puede hacer este pulpo con tantos brazos? ¿Para qué utiliza tantos brazos? Bueno, este le sirve para atrapar a sus presas. Los brazos tienen unos pequeños sustentáculos. Los brazos tienen unos pequeños, ¿cómo se llamarían? Unas pequeñas rueditas que se pueden y se pegan. Voy a ver, a ver si puedo encontrar la palabra. Porque son muy importantes esas palabras. Esa palabra es... A ver, déjame ver. Uy, yo la miré aquí en un libro que tenía. Se alimentan puñones a atrapar. Se llaman ventosas. Sus ventosas. Estos son ventosas que se pueden atrapar y es muy difícil despegarse. ¿Sabes que cuando el pulpo tiene a veces alguna pelea con una ballena? Es muy difícil para la ballena despegarse de estas ventosas. Tiene unos fuertes brazos. Hay unos que tienen cinco. Como la estrella de mar. Tiene cinco brazos. Algunas pueden planear. Mira, esto es lo que te hablaba. Este es otro tipo de manta. Que parece como que va volando en el mar. Está como planeando. Algunas pueden zambullirse. ¿De quién crees que sea esta cola? Es un animal muy grande. Es un animal que sale a respirar. Que se zambulle y deja caer su cola. Es una ballena. Aunque no sabemos qué tipo de ballena es. Porque existen varias ballenas. Algunas son rugosas. Uy, mira. Este es un tipo de pez. Parece como una piedra. Algunas son peludas. Miras. Este se me figura un poquito como los bigotes de un gato. Algunas son brillantes. Mira, este es otro tipo de medusa. Esta es la medusa que a veces puede. Que puede producir como electricidad. Como la anguila. Esas son un poco peligrosas. Bueno, son peligrosas para nosotros. Por eso solo podemos verlas. Y otros son muy feos. Asustan. ¿Te da miedo este pez? Bueno. Lo bueno es que en el acuario están encerrados. Y nosotros podemos observarlo. No tenemos que tocarlos. No tenemos que asustarnos. Cuando vayas a un acuario, disfruta de todos estos animales increíbles. De todos ellos podemos aprender algo nuevo. Cada animal es distinto. Cada animal tiene habilidades diferentes. Entonces, sería muy, muy interesante aprender sobre todos los animales del mar. Es por eso que yo me encanta leerte estos libros. Para que aprendas un poquito acerca de cada animal. Bueno, espero hayas disfrutado el libro. A mí me encanta leer estos libros y aprender. Espero que igual, de la misma manera, tú aprendas y disfrutes conmigo. ¡Nos vemos! ¡Adiós!